Había una situación en la que no existía Spotify, YouTube era nuevo, o sea, no le podías preguntar a nadie qué tienes que hacer. Oye, que no existía ni Instagram para preguntárselo. Y teníamos que hacerlo, cerrar la boca, dejar de preguntar, ponerse a trabajar, aguantar la mierda, las críticas, aguantar y seguir haciendo música. O sea, entonces mi consejo es que empieces. O sea, si tú antes de empezar ya estás preguntando cómo se hace, es un error porque a nadie, nadie le dijo al pavo que hizo la rueda, ¿me entiendes? Nadie que cree algo nuevo se puede preguntar, o sea, imagínate que yo hoy quiero crear algo nuevo, ¿a quién le voy a preguntar si es nuevo, bro? Y si tú tienes que desarrollar algo nuevo, no tienes que preguntarle a nadie. Mi consejo es que empieces, que hagas música. Hay plataformas, hay miles de cosas, ¿entiendes? Y que le des caña. Darle caña. El primer consejo es pensar en ti y sobre todo creer en ti. Y entonces no le preguntes a nadie, porque imagínate que yo te digo ahora algo. Ya vas a condicionar lo que tú seas. Tú eres tú, yo soy yo, bro. Si tú quieres hacer música, tú tienes que hacer música y encontrar tu mierda para hacer música. Así que dale duro, yo me tengo que irse aquí ya, y con esto y un bizcocho me termino el fly hasta las 8. Nos vemos. Os quiero, chavales. Empiecen. Hagan música. Dele duro, crean en ustedes mismos, no sé. La opinión de nadie te va a dar de comer, solo tú. ¿Entiendes? Así que dale duro, bro.